Adiós maritita linda Ya me voy porque tú ya no me quieres como yo te quiero a ti Adiós amorcito mío Ya me voy para tierras muy lejanas y ya nunca volveré Adiós vida de mi vida La causa de mis dolores El amor de mis amores El perfume de mis flores Para siempre dejaré Ya me voy porque tú ya no me quieres como yo te quiero a ti Ya me voy para tierras muy lejanas y ya nunca volveré Adiós vida de mi vida La causa de mis dolores Al mirarte entregar flores Y al cantarte mis dolores Te doy mi último adiós Adiós maritita linda Adiós maritita linda